Alejandro López Franco, director del transporte cuestionado respecto al accidente entre un tren y un camión de pasajeros en la Comunidad de la Valle, municipio de San Juan del Río, afirmó que se toman medidas correctivas como en la suspensión del chofer y de igual manera la concesión para el servicio de transporte y las siguientes acciones se tomarán de acuerdo al resultado de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado en las cuales se definirán las responsabilidades por el percance ferroviario. Afirmó que la unidad de transporte público cuenta con un seguro de pasajeros, por lo que se activa en este accidente lamentable para las personas fallecidas y lesionadas, además de que se lleva a cabo una revisión de cómo está operando el transporte público en el municipio de San Juan del Río. Se atenderá y con todo el peso de la ley actuaremos. Está suspendido en este momento temporalmente en lo que se realiza todo el procedimiento administrativo de sanción y nosotros desde el aspecto de transporte tenemos suspendida lo que es la licencia y la concesión del concesionario, la licencia del operador, la concesión del concesionario. La Fiscalía será a cargo de toda la investigación que tiene que ver en cuanto a las responsabilidades penales de tanto el concesionario como el... ¿Tiene seguro se lo va a pagar? Sí, cuentan con seguro, estaba al corriente y nosotros estamos, pues como el gobernador no lo ha solicitado a todo el gabinete, estar atentos de que los deudos y los familiares de los heridos, así como los heridos, sean atendidos correctamente. Con imágenes de Manuel Tobar, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.